Yoh No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Espera, mi el mirar a tu escárcez Subiré a mi troca, tú quedarte Ahora su cara se queda mirando Ya que era la dueñera, anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron, cualquiera entró Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compagavito, obvio La cadena me brilla en lo oscuro Huele a vacarás y una güera me mueve el culo Tirando billetes me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita, pobrecita, ahora se queda mirando La que era la dueña, ahora anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron, cualquiera entró Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina